¡No soportó la muerte de su hija! Ayer el mundo se asombró muchísimo con la muerte de la actriz Debbie Reynolds, quien en la década de los 50 y 60 brilló con películas como Cantando bajo la lluvia, la más recordada de su brillante carrera. La actriz y cantante de 84 años fue llevada a un hospital en la mañana de ayer. Ella quería estar con Carrie, dijo su hijo Todd Fischer a ese medio. La causa de la muerte de la actriz fue por un derrame cerebral, momento en que preparaba las honras fúnebres de su hija. Ahora se prevé que en la ceremonia fúnebre estén las dos celebridades de Hollywood, quienes en vida compartían ese cariño de madre e hija. Ahí está, esa información se compartió ayer en horas de la noche. Muy triste porque ella la tuvieron que internar casualmente cuando se enterró de la noticia del fallecimiento de su hija y me imagino que para su hijo también ha sido difícil porque pierde a su hermana, luego pierde a su mamá, pero al final de todo él decía que más que nada ella quería estar con Carrie y que él pues aceptaba los designios más o menos de Dios y que él seguía pues adelante. Triste noticia para esta familia y para los seguidores de cada una de ellas. Momento difícil pues para ellos a sus 84 años se pierde, pero es una excelente actriz. Yo estaba leyendo una nota en TV Notas y vi muchas cosas que me quedó sorprendida porque no sabía que las había hecho pues Debbie, así que nada, a recordarlas como la excelente actriz que fue al igual que su hija la princesa Leia que iba a quedar por los siglos de los siglos a May siempre recordada por ser la princesa Leia en Star Wars.